Hola que tal amigos, como están? Espero que muy bien, bienvenidos a otro video mas para el canal Yo soy Jota Naranjito y a ver, se que en este momento ustedes están en su casa, desesperados Arrancándose los pelos uno por uno Ustedes me dirán, Naranjito, pero que hago? Ya no puedo mas con esto, hago todo lo que me dices Veo todos y cada uno de tus videos de tan buena calidad y que tanto me entretienen Y aun así no logro pasar todo el día sin aburrirme Que puedo hacer? Y por eso mis amigos, hoy vengo con el top 10 mas menciones honorificas de los mejores juegos de Xbox One Vamos a ello Quiero comenzar el top, y para comenzar el top voy a escoger Forza Horizon 4 Que es probablemente el mejor juego de carreras que hayamos visto nunca Ya que si, es un juego de carreras, pero tiene muchas cosas especiales Como por ejemplo el mundo abierto, un mundo que cambia, con estaciones, cada una con su magia y dificultad única De verdad me parece increíble la manera en la que replicaron a detalle el Reino Unido Con diferentes ambientes, cada uno con sus dificultades, como ya les dije Sumado a esos graficazos que ostenta el juego Y todos los entornos que nos ofrece, desde una metrópolis, hasta un campo, hasta un nevado Hasta unos cultivos, de todo, de todo, de todo lo podemos ver en este juego Simplemente un grandísimo juego que tienen que probar En el número 9 tenemos Far Cry 5 Que si bien no es la mejor entrega de la saga, tiene lo suyo A fin de cuentas, es un Far Cry Tú, la naturaleza, tus armas, tus habilidades de conducción Tu capacidad de ser uno con la selva Además de todas las innovaciones de este juego en cuanto a sistemas de reclutamiento y de movimiento Que le dan cierto aire de novedad al juego Junto con los gráficos y los 60 FPS, claro Además, es un Far Cry, no deja de tener una campaña increíble con un gran villano Por eso, se los recomiendo mucho Ya que este juego les promete muchas, pero muchas horas de diversión En el número 8 voy a poner Minecraft Y creo que es poco lo que puedo decir que no sepan de este juego Un mundo abierto prácticamente sin limitaciones Solo tú y tu imaginación Una aventura grandiosa Un mundo literalmente infinito a tu alcance Además con la salida de nuevas actualizaciones Que cada vez hacen expandir más y más el juego Cada vez con nuevos mobs Cada uno más interesante y atractivo que el anterior Cada vez con nuevas mecánicas Con nuevas físicas Con nuevos biomas El juego está creciendo muchísimo Y para todas esas personas que me preguntan por juegos Para niños más pequeños Aquí está lo suyo, se los recomiendo un montón En el número 7 tenemos el juego que probablemente más controles haya roto En toda la historia de los videojuegos Y sí, amigos, es Dark Souls Pero no el original, no, 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 no Sino la parte 3, el final Este juego de rol que te ambienta en ese reino sumido en la oscuridad Que si tienes los héroes por aquí Los dioses por allá Los villanos por allá Además de ese sistema de rol y de combate tan excelente Junto a un mundo abierto fenomenal Con unos gráficos que te volaran la cabeza Simple y sencillamente un juegazo Los que lo han jugado lo saben Y los que no, pues pruébenlo Porque es una maravilla Es verdad que tiene su cierto nivel de dificultad Bastante, pero bastante elevado Pero si tienes la paciencia al juego Y si tienes el tiempo de aprender a jugarlo Te lo vas a pasar, pero increíble En el número 6 les presento Halo 5 Guardians Guardianes si quieren La quinta entrega de la saga del reclamador Y la verdad, si bien este juego fue muy polémico en su momento Por el cambio de protagonista Supo llevarlo bastante bien Y darnos una gran campaña Con el mejor contenido audiovisual Que habíamos tenido hasta ahora en la saga Sumado a un montón de innovaciones Como las mochilas cohetes El sistema de apuntado Esos micromomentos de tercera persona Que la verdad nos fascinan Un montón de ediciones que muestran Un verdadero paso hacia adelante en la saga Acompañado de un multijugador Entretenido como pocos Y un montón de DLCs Y cosas que le dan Mucho contenido al juego Entonces, si eres fanático de los Halo Aquí está lo tuyo En el número 5 tenemos un juego Que no podía faltar en este top Ni mucho menos Y es el gran Doom Eternal Sin duda uno de los juegos Más entretenidos de este top Con la acción en primera persona Y es que el padre de los juegos Shooter No podía faltar aquí Aún más frenético que nunca Con unos gráficos Que nunca habíamos soñado ver Lleno de mucha violencia Y mucho gore Dándote armas que te hacen sentir Como el maldito rey del mundo Y es que no se podía esperar Más de este juego Además, la inclusión de nuevas mecánicas Que la verdad hacen que te explote la cabeza Como el gancho que no hace otra cosa Que darle dinamismo al juego Además de una historia que se vuelve Cada vez más y más complicada Si eres de los que le gustan Las historias de este estilo Este juego te va a venir maravilloso Y si simplemente quieres sentirte poderoso Y destruir unos cuantos demonios Pues amigo, este juego No te puede faltar en tu biblioteca En el número 4 tenemos Warzone Y aquí un pequeño asterisco Y es que quiero incluir Tanto Black Ops Good War Como Modern Warfare de 2019 Y es que en primera El principal atractivo De la saga Call of Duty No es un secreto para nadie Que se ha convertido en Warzone Este gran Battle Royale Que han construido Hasta convertirse En uno de los más exitosos De los más divertidos Y francamente De los mejores Además de que a este Gran modo de juego Se ha convertido En el principal de la saga Se le añaden Tanto Modern Warfare Como Black Ops Dos juegos que están Alimentando mucho Este contenido Battle Royale Con sus propios personajes Sus propias armas Sus propias localizaciones Sus propias skins de armas Sus propios customizables De todo Y además Si no quieres solo La acción multijugador Puedes irte a Modern Warfare O a Black Ops Cold War Que ambos te ofrecen Una campaña Bastante decente De las mejores Que habíamos tenido En muchos años En la saga Call of Duty Ah y si no te basta Con eso En Modern Warfare Tienes unas operaciones Especiales Que se complementan Con la campaña De una manera genial Y si no te gusta eso Por el lado de Black Ops Tienes unos zombies Brutales Pero brutales Y además En los multijugadores No hay mucho que decir Pero ahí están Y te pueden resultar Entretenidos Por lo cual Deberían darle Una oportunidad A este gran modo de juego Ya entrando En lo mejor De lo mejor La medalla de bronce Se la vamos a dar A Ori and the Will of the Wisp Porque si En este top Tenemos muchas sagas Ya establecidas Con muchísima historia Muchísimo trabajo Y muchísimo dinero Detrás Pero los juegos independientes También tienen su cabida Ya que conocimos A Ori El espíritu del bosque Que vino a aportar Muchísimo Después de la primera entrega Que puso a la desarrolladora Del juego En el mapa Esta secuela Solo vino a mejorar El trabajo ya hecho Presentándonos Un sistema de combate Muy bien elaborado Con muchas variantes Y alternativas Que se adaptan A tu estilo de juego Además de ese diseño De escenarios Increíble Brutal Brutal Con una historia Que la verdad Te llega al corazón Y un arte Y una música Excepcionales Simplemente Perfección Es lo que vas a encontrar Este juego Si eres de los que le gusta Apoyar los juegos independientes Deberías probar Este gran Ori And the Will of the Wisps La medalla de plata Nuestro top Le corresponde Por derecho A Gears of War 5 Sin duda Tiene que ser este El mejor juego Exclusivo Para Xbox One Pero El número 1 No es exclusivo Pero Si es mucho mejor Pero bueno No nos vamos a enredar Con eso Les cuento Este juego Nos brinda Una campaña Excelente De las mejores De la industria Y de las mejores De la saga Viene a continuar Todo lo que se había establecido En la trilogía original Y en la cuarta parte Que si bien no tuvo Tanto éxito Nos sentó las bases Para lo que a día de hoy Es Gears 5 Una de las mejores Entregas de la saga Con unos gráficos Y una jugabilidad Increíbles Aprovechando Todos los recursos Que le han dado Los juegos previos Con muchas mecánicas Como los cuchillos Como las nuevas animaciones Como las mecánicas De cobertura Como las mecánicas De disparo Incluso Cambiando Los modelos De las armas Muchas muchas cosas De las que ha aprendido Los juegos anteriores Y si eso es Del lado de la campaña Y multijugador No tuvo un gran inicio No fue tan exitoso Pero con el paso De las actualizaciones Ha vuelto a estar Donde debió estar En el inicio Con un gran modo Horta Con skins geniales Y muchas otras cosas El competitivo De este juego Se sigue asentando Como uno de los mejores Sin duda De los mejores juegos Es de la generación Que mejor exprimen El potencial Que tenía En la Xbox One Por eso Además Si eres fan De Gears of War Y de los juegos Shooter En general Tienes que darle Una oportunidad Y ahora vamos Con unas cuantas Menciones honoríficas Y la medalla de oro No se la podía llevar Ningún otro juego Que no sea Red Dead Redemption 2 Uno de esos juegos Que solo hacen Una vez por cada generación Con una campaña Con ninguna otra Con una historia De redención Y traición Inolvidables Con el mejor protagonista De la historia De los videojuegos Llamado Arthur Morgan Con unos personajes Secundarios A los que Dependiendo su rol Les coges mucho cariño O mucho odio Con un mundo abierto Sin comparación Ni unos gráficos Igual De únicos Sin rival Además de un modo multijugador Increíblemente entretenido La verdad Me quedo sin palabras Antes de este juego Ya saben Lo mucho que hablamos De él Aquí en el canal En los comentarios De todo Entonces si no le han dado Una oportunidad La verdad es que No sé que están esperando Y bueno gente Eso fue todo por hoy Espero que el video Les haya gustado Les haya servido Le vayan a dar Una oportunidad a este top Y si Los más atentos Y los más antiguos En el canal Sabrán que este top Es muy parecido A un top Que ya había hecho Un año atrás Pero quería actualizarlo Quería modernizarlo Un poco Porque para el momento En el que sacamos Ese top No estaban Por ejemplo Sea of Thieves No estaba Sunset Overdrive No estaban Por ejemplo Ori and the Will of the Wisp No estaba Warzone Y varias cosas Que teníamos Que incluir Actualizando el top Así que déjenme abajo En los comentarios Amigos Que les pareció Así que déjenme En los comentarios Amigos Que les pareció Les gustó el top Ustedes como hubieran Hecho su top Me faltó algún top Me faltó algún juego Para meter en el top Como lo hubieran ordenado Ustedes además Si quieren que haga Un top igual Pero de los juegos De Playstation 4 Déjenmelo abajo En los comentarios Sin más que decir Gente Muchas gracias Y nos vemos mañana Adiós Woo